Bueno, de esta canción es mi línea favorita de Alejandro Sanz. Te la digo después. ¿Sí? Usted es romántico también. Sí. ¿También como quién? Porque hablé de eso con Alejandro Sanz, por ejemplo, de los que se atreven a ser románticos en estos tiempos. Bueno, un lujo poder compartir la nota que hizo Cris con este artista de la talla de Alejandro Sanz el mismo día en que lanza un nuevo disco a nivel mundial. Recién puso en sus redes que se sienten en casa, en Telefe Noticias. Ya está primero en venta ese disco. Le mandamos un beso, se está mejorando, hay un problemita de salud. Y quizás lo más lindo es que es una conversación de amigos que están de verdad se sintiéndose en su casa. De la vida. Sí. Una cosa que me llamó la atención. ¿Es verdad que sigue tocando la misma guitarra de sus comienzos? La que se compró con sus primeros pesitos cuando empezaba la carrera. Sí. Qué loco. Bien. Cris, por fin. Cris con Ale Sanz. Yo no tengo miedo Yo lo que tengo, niña, es un plan secreto Que es muy difícil que no nos salga Tengo unas bengalas Se viene otro disco. Es como pedir que te quieran. Pues un poco, sí, ¿no? Querer que te necesiten, ¿no? Yo conozco gente que le gusta que le necesiten. Entonces, sí, es un poco contar otra vez por qué me dedico a esto de la música y en qué estaba pensando cuando me dediqué a ello, ¿no? Y como si el tiempo volviera a empezar. Pero la canción, uno de los singles de tu disco nuevo, del disco, empieza con una especie de manifiesto. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Ah, sí. Siempre, ¿no? Igual yo descubrí que sos un valiente por otra cosa. ¿Por qué? Porque tenés el atrevimiento de persistir en ser un romántico. Bueno. Un revolucionario. Soy un atrevido, sí, lo reconozco. La verdad es que sí, y además con lo mal que se ve en muchos aspectos, ¿no? Es decir, somos realmente un desastre. Es decir, no se puede ser romántico hoy en día. Yo pienso que es mucho más cómodo y que la gente como que se pone una coraza y dice, bueno, el amor no es nada cool. Entonces yo no lo necesito. Pero que en el fondo es el terror que tienen porque... No, el terror que tienen a reconocer que todo el mundo lo es. O sea, todo el mundo en el fondo es romántico. A su manera todo el mundo lo es. Y es lo que tú dices, muchas veces no lo quieren reconocer porque, claro... Porque da miedo a más. Sí, es mostrar una parte vulnerable tuya, ¿no? Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Tal vez es una época como pocas en la que tenemos acceso a todo y que todo parece estar al alcance de nuestra mano, en un clic. Pero que sin embargo hay como una crisis de la pasión, ¿no? Es que yo creo que estamos con más carencia que nunca, de hecho, ¿no? Porque ahora todo lo resumimos a un amparatito donde encontramos toda la satisfacción, supuestamente, a todas nuestras ansiedades y todos nuestros anhelos. Y realmente no hacemos más que estimular el, ¿sabes? La vista y el oído y poco más y no hay ese contacto con la gente, no sé, se pierden experiencias, muchas experiencias. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel y su sonrisa. Me estaba preguntando en este tiempo de reivindicación de los derechos de las mujeres, como artista, ¿qué te hizo replantear esta ola donde empezamos a ver cosas que antes veíamos un poco menos? Bueno, yo creo que es muy importante, hoy veía un señor en Málaga, un cartel en una de esas manifestaciones feministas, con un cartel que decía, estoy harto de tener miedo cuando mis hijas salen de noche, ¿no? Y creo que eso es saber muy bien dónde se está parado. Es decir, yo soy feminista porque, por mi madre y por mis hijas, ¿no? Creo que es, ¿sabes? Es necesario que todos nos pongamos en ese... Claro, porque te crió una mujer fuerte que se va a encostar sola, que se va a encostar toda adelante, ¿no? Exacto. Entonces, mi madre fue una luchadora increíble. La loba le llamamos a mi madre. Este álbum vos tenés una canción con Nick Jam. Muchos han criticado al reggaetón por decir que tiene letras machistas, por ejemplo. Bueno, es cierto que hay algunas letras de ese género que es verdad que son muy machistas, ¿no? Eso lo son. Pero bueno, no todo el género es así y desde luego yo salvo a los artistas por encima de los géneros. ¿Sabes? Creo que hay gente que puede estar dentro de un género que nos puede gustar más o menos, pero que tiene una serie de inquietudes que a mí me valen, ¿no? Y yo creo que son gente que tenderá a evolucionar hacia otros estilos y dentro o incluso a mejorar ese estilo. O sea, ¿no te gusta, por ejemplo, lo que hace Sabina de decir el rap es para analfabetos o es una poesía de analfabetos? Bueno, no, yo no creo que el rap sea para analfabetos. De hecho, hay gente que escribe muy bien dentro del género del rap. Por ejemplo, para mi residente me parece un tipo que es muy lúcido escribiendo. ¿Qué deseas? Deseo, como Sabina, escribir la mejor canción del mundo. ¿Cuál fue la última vez que lloraste? Bueno, yo depende del día. Puedo llorar con cualquier tontería, ¿no? Pero no sé, la última vez que lloré probablemente viendo algo de lo que pasa en Venezuela. ¿Y el último beso que diste? Hace un rato. Y el que te voy a dar a ti. Ah, bueno, muy bien. Ese que no falte, por favor. Gracias, Alejandro. Gracias a ti, corazón. Gracias por venir. Bueno, no me voy sin mi beso. Eso está bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a la entrevista. Un crack, un crack, un caballero. Contemos que viajaste y volaste aquel lunes que Cris no estaba y no podíamos decir que... Fue un día y volví el otro, una locura, porque hace mucho tiempo queríamos tener este diálogo y, por suerte, Alex Sanz también quería. Entonces fue un viaje relámpago y la nota completa, la media hora, se va a emitir en un especial de Telefe internacional. También lo vamos a mostrar en las redes. Pensaba que es realmente, de las últimas generaciones de cantautores, uno de los más importantes por lejos. Tiene el disco más vendido de la historia de España, el álbum más. Y guarda una sencillez y una visión de la vida, que es la que le permite, bueno, esa empatía con sus seguidores, más allá de la generación original que lo escuchó. Ni más ni menos. Y se va conectando con las generaciones futuras. Y le digo cuál era mi línea. Ah, cuál es la línea favorita. ¿Cuál? Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Es verdad, es verdad. Eso te viene al pelo. Eso te viene justito. Es mía esa. Bien. Y fuera de cámara, que es lo que preguntamos siempre, ¿cómo es? Porque estuviste mucho rato. La verdad que nos llevó a una especie de loft de un amigo artista en las afueras de Miami, donde había motivos musicales de todo tipo, era como un lugar mágico. Y a él se lo ve feliz en un estudio, como si empezara hoy. Y alguna vez dijo que él quería ser del mundo de la música, cuando recién empezaba, que llevaba letras para ver si alguien se las leía, que aunque sirviendo café, él quería ser parte del mundo de la música, ¿no? Y eso se le nota, que él sigue siendo el pibe que rogaba que le lean alguna letrita de flamenco, y ahora está donde está. Buena nota. Hermosa nota. Gracias, Robo. Gracias. Gracias, Ares Sanz. Un beso grande, dale.